Este 6 de junio está en juego todo. ¿De qué lado vas a estar tú? ¿De la economía de Estado o la economía de libre mercado? ¿De regresar al pasado o rescatar nuestro futuro? ¿Del autoritarismo total o de la democracia? Morena tiene un solo objetivo. Ganar el Congreso para formar una Asamblea Constituyente y crear, antes de 2024, una nueva Constitución para dar poderes ilimitados al Ejecutivo, una nueva Reforma Fiscal Extractiva para financiar a un gobierno enorme e improductivo, detendrá todo desarrollo económico y la generación de empleos, desaparición del INE, adiós democracia, adiós pluralidad, adiós partidos políticos, bienvenidos al poder absoluto de un solo proyecto político, sometimiento del Banco de México, Bienvenida a la Inflación y el Lavado de Dinero, Ley de Operación de Programas Sociales, para convertirlos en programas que perpetúen la pobreza y mantengan clientelas electorales en el largo plazo. Este 6 de junio, México se juega el todo por el todo. ¿De qué lado vas a jugar?